Toda noche Conjuega cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño Con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti Na-da-da 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 Toda noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera Y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Mi sueño Con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti La-da-da-da Na-da-da 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 ¡Gracias!